qué onda mi gente cómo están bienvenidos una vez más a su canal rey fishing yo soy rey y este es el primer vídeo de este 2022 así que espero contar con su apoyo este año ojalá que este año si podamos subir más de suscriptores así que le vamos a echar más ganas a esto de la pesca que tanto nos gusta así que mi gente vamos a empezar a pescar ojalá tengamos buenas capturas está algo frío no tanto pero está más o menos bueno para pescar así que vamos a darle ojalá tengamos buenas capturas y nuevamente bienvenidos a los nuevos suscriptores y a las que ya y a los que ya han estado ahí por mucho tiempo muchas muchas gracias así que mi gente vamos a darle a la pesca a la pesca No he cortado ni el primer clip de video Y miren, ya cayó el primero Yo creo que es el segundo tiro que hice Y estos jerkbaits son muy buenos Porque miren, se atoran de todos lados Está bien atorado Ahí está, miren El primero empezando este 2022 Segundo tiro que hice con este jerkbaits, miren Segundo tiro que hice Este la verdad le tengo mucha fe Este Así que vamos a seguirle Vamos a regresarlo Pesca y libera Siempre pesca y libera Ahí está Vamos a regresarlo Como siempre pesca y libera Miren, hay que se vaya Listo, vamos a seguirle Excelente para empezar la verdad Vamos a seguirle Sobre la moto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y ya está este Así que vamos a seguirle Y ya está este Y le voy a poner obviamente mi logotipo Este Porque ese es el requisito